Alcaldía de la Unión, ¡me la juego por la Unión! ¿Qué más, Fabi? Bien, sí, todo muy bien. Vamos y nos sentamos, que está haciendo muchas palabras. No sé cómo puedo participar en la política y a mí eso, la verdad, me da mucha pereza. Sí, yo igual estoy muy aburrida porque, como saben, yo hago teatro y nosotros no tenemos un buen espacio para hacer teatro. Cuando llueve se moja, el espacio es muy pequeño, o sea, yo estoy realmente aburrida por eso. Karen, a mí me pasa algo igual, pues nosotros, digamos, hacemos deporte y todo y pues la verdad, muchas veces no hay recursos, nos dicen, no, pues no tenemos cómo, digamos, traer a otras personas de otro municipio, pues si nosotros queremos participar, tampoco, digamos, nos prestan el transporte ni nada. Entonces, en el deporte ha sido como algo complicado también. No, es muy difícil. Ve, chicos, los estaba escuchando desde allá atrás y tengo la solución para sus problemas. ¿Han llegado a escuchar de la Plataforma Municipal de Juventudes? No, no tengo ni la minoría de aquel censo. La Plataforma Municipal de Juventudes es un espacio nacido en la Ley Estatutaria de Jóvenes o Ley 1622 de 2013. Este es un espacio que tiene tres objetivos específicos. El primero, ser un puente entre la Administración Municipal y los jóvenes. El segundo, realizar veedurías a las políticas públicas que nos afectan a nosotros los jóvenes. Y tres, ser la voz para poder expresar esas problemáticas y necesidades que tenemos en nuestro municipio. Si eres el representante de un colectivo de jóvenes o quieres dar tu opinión sobre cómo mejorar nuestro municipio, te estamos esperando en la Plataforma de Juventudes. Recuerda que si eres de la Unión Valle y tienes entre 14 y 28 años, puedes diligenciar esta encuesta para conocer tus necesidades y problemáticas. La vas a encontrar en la descripción. ¡Jóven, te estamos esperando! Alcaldía de la Unión, me la juego por la Unión.